El procurador de la defensa del menor, la mujer y la familia, Alejandro Peñajara, menciona que es muy importante que Matamoros sea la sede y es que ya que en la ciudad se han registrado también casos de bullying, como puede ser el continuar trabajando en conjunto con el programa de Mejores Jóvenes. Nosotros como municipio pues es muy importante este evento de seguimiento a lo que es la red de seguimiento a problemas de conflictos familiares, debido a que nos escogieron como sede, el sistema DIF nacional se fijó en el municipio de Matamoros y en Tamaulipas para que se hiciera esta primera reunión de seguimiento con todos los trabajos que vienen realizando las facilitadoras que se encuentran aquí en nuestro municipio, incluyendo, invitando, haciendo extensiva esta invitación hacia todos los demás estados que forman esta región 3, que son 5 estados, que es San Luis, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y Tamaulipas. Entonces realmente es algo muy importante para nosotros, pues el hecho de que el sistema DIF nacional haya propuesto como sede este municipio. Sí tiene muchos conflictos, hay muchas situaciones, nosotros estamos trabajando conjuntamente con lo que es el programa de Mejores Jóvenes por medio de pláticas que se llevan a las secundarias y preparatorias con la finalidad de evitar este tipo de conflictos, pero pues sabemos que en la realidad sí hay problemas de este tipo y pues los estamos atendiendo e invitamos a todas las personas que tengan este problema, a las familias que tengan hijos que estén padeciendo este tipo de problema, pues que acudan a la Procuraduría del DIF.